¡Ahí llega mi novio! ¡Taita Shanti, Taita Shanti! Muy pronto nos casaremos y bailaremos al compás de la mejor orquesta, la Orquesta Internacional Inconfundibles, Inconfundibles de América. ¡Ahí van llegando los invitados con sus regalos y sus cajas de cerveza! ¡Salud, salud! ¡Sí o no, Gilmer Diego, qué tal regalazo! ¡Y siempre Condensa del Perú! ¡Esta noche me veremos! ¡Esta noche me veremos! ¡Santiago, Santiago! ¡Para ti, para mí, para ti, para mí! ¡Ven, y aguas! ¡Echa y aguas! ¡Acha y aguas! ¡Acha y aguas! ¡Acha y aguas! ¡Acha y aguas! ¡Así, así! ¡Hala en Puruján, mi familia! ¡Portuvará toda la vida! ¡Vamos, Albert Romero Azuero y su linda madrecita! Y siempre gozando, Emmer Díaz y esposa, Liz Vila y sus tesoros, Dilan, Lian y Rian Díaz Vila Una vueltecita más, Sonia Palomino en Utah, Estados Unidos ¿Y qué dirán Renzo Pérez Kampachi, en Estados Unidos? Para la institución, Sorteedad, Unión, Progreso, Alayos Y llegamos a Huacrapuccio, Renzo Pérez y su linda madrecita, América Kampachi A bailar y a gozar ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Cómo no! Víctor Mesa, María Romero y Miriam Mesa Romero en Denver Colorado ¡Salud! ¡Y un partito más! ¡José Patilla, Sotra Mesa! ¡José Patilla! ¡José Patilla!